El gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, Carlos Arturo Vázquez, le ha salido al paso a lo dicho por el contratista de la obra de Pozo 7 sobre las redes de acueducto y alcantarillado del sector. Quiero resaltar la labor que vienen haciendo los honorables concejales con respecto a la obra del puente Pozo 7, liderada por el concejal Yasser Cruz, quien es una persona que viene trabajando con las comunidades. Pero también quiero resaltar que en ningún momento desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja se dejó entregar la información para estructurar este importante proyecto. Por el contrario, son redes que llevan más de 50 años ubicadas en ese sector y que son de 14 pulgadas, un hecho notorio para cualquier estructurador de proyectos. De acuerdo con el funcionario, el contratista nunca pidió la información sobre estas redes a la empresa. De igual manera, en el evento en que nos hubiesen solicitado la información, se la hubiésemos suministrado, pensando en su edad y en mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Por eso, quiero de antemano decirles a los honorables corporados que tengo a disposición toda la información y la trazabilidad de todas las acciones que hemos adelantado en el puente Pozo 7. Y que nosotros seguimos trabajando desde la empresa con el único propósito de entregarle calidad de vida y bienestar a nuestros usuarios. El gerente Vázquez ha dicho que está en la disposición de entregar la información que se requiera una vez sea solicitada de forma oficial.